Eliel, tú sabes ¿Qué tal es la química? No, física, magnífica, lírica, mística De habilidad, lengüística, música, crítica No aguanta lo que sea porque es perírica ¡Huizo! ¡A la casa! Dale, 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 dale A que bailando la cuchilla se me envuelve Tienes la cuenta que la gente no sale Y la gente está en la química No, física, magnífica, lírica, mística De habilidad, lengüística, música, crítica No aguanta lo que sea porque es perírica ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!